La cultura y la sangre, 30 años de sueños compartidos, se denominó la jornada en la que especialistas chilenos y franceses analizaron los avances que exhibe el sistema de donaciones y transfusiones de sangre en Chile. El encuentro fue organizado por la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios y por el Centro de Sangre de Valparaíso y consideró la participación de una delegación de autoridades del Establecimiento Francés de la Sangre. La delegación estuvo integrada por su presidente, el director de Asuntos Internacionales de dicho organismo y por el director del EPS de la ciudad de Rans. En la ocasión, los participantes reiteraron la importancia de continuar impulsando la cooperación conjunta en este campo para darle continuidad a una relación que ha permitido fortalecer la medicina transfusional en Chile. Ellos están acá en Chile ayudando a la formación de los bancos de sangre desde hace ya varios años. Entonces ya se ha establecido una buena relación y el hecho de que hoy día hayan elegido la universidad y la facultad en especial como centro de lo que es su visita a Chile, yo creo que para nosotros es muy importante. Estamos aquí para ayudar a nuestros amigos chilenos a lograr este objetivo en el marco de un sistema de donación de sangre que sea autosuficiente y que permita garantizar la más importante de seguridad, tanto para el donante como para el enfermo. La presencia de esta delegación de autoridades y especialistas de Francia fue saludada por el director del Centro de Sangre Alpreizo, quien la calificó de muy significativa. Los establecimientos de sangre francés están cooperando y trabajando con nosotros hace más o menos 30 años ya. Hemos estado en Francia perfeccionándonos con ellos. Ellos han venido innumerables veces a hacer talleres y enseñar, de manera que hay un vínculo, una línea de conducción ha sido la nuestra con los franceses. La actividad consideró la exposición de temas relacionados y culminó con la entrega de distinciones y reconocimientos a las autoridades y especialistas de la representación francesa.